¡Hola, Beto! ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Enrique. Estoy leyendo un libro. ¡Oh! Tengo una idea. Enrique, quiero terminar este libro. ¡Hay que jugar un juego! ¡Ay! Bueno, qué cosa. Ojalá que valga la pena. ¡Ven, amigo! ¡Acompáñame! ¡Ay, Enrique! ¿En dónde estamos? ¡Tranquilo, Beto! ¡Ya verás! ¿Pero qué lugar es este? ¡El mundo de las matemáticas! ¡Ay! ¿Una fiesta? ¿Para quién es? ¡Es una fiesta de patitos de hule, Beto! ¡Qué bien! ¿Pero cuántos patitos de hule vendrán? En total vendrán cinco. Y quiero darle a cada patito de hule dos collares. ¿Sabes cuántos collares voy a necesitar? Calculo que necesitarás once collares. ¿Tú calculas? ¿Eso qué significa, Beto? No. Significa que intentas adivinar en lugar de contar el número exacto de collares que necesitas para los patitos de hule. ¡Yo lo adiviné! ¡Oh! Entonces yo calculo que necesito ocho collares. Muy bien. ¿Por qué no alineas los collares y vemos quién se acercó más al número exacto? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. En total tenemos diez collares. Yo calculé once collares, Enrique. Y once es uno más que diez. Así que yo me equivoqué por uno. Ah. Bueno, yo calculé ocho. Y ocho es dos menos que diez. Así que me equivoqué por dos. Y significa que tu cálculo se acercó más al número real de collares. ¡Ah! ¡Gané! ¿Me darás un premio? ¡Claro que sí, Beto! ¡Te ganaste una invitación a esta gran fiesta! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Va a haber comida en la fiesta, Enrique? ¡Sí! ¡Queso y cuaquetas! ¿Entendiste, Beto? Porque no dije galletas, sino cuaquetas porque los patos hacen cuac. ¡Sí, entendí, Enrique! ¡Ay! ¡Me haces grasnar de risa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No soy gracioso! ¡Muy gracioso, Beto!